¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, este es nuestro video más sobre el mundo de Pokémon y esta vez pues por supuesto toca noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna porque la semana pasada salieron nuevas cositas sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna nuevos personajes, nuevas cositas, así que os lo vengo a traer un poquito en este pequeño vídeo resumen, por así llamarlo si queréis más noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna lo tendréis en la descripción de la lista de reproducción en la que están todos los vídeos de noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna os puedo decir que nuevamente en la revista del país de Sol Naciente para así decirlo, en Japón, la Córgoro nos ha desvelado nuevos Pokémon para Pokémon Sol y Pokémon Luna os puedo decir, es en el número del mes de agosto en primer lugar tenemos a Kikerugama, un Pokémon oso que tendrá la habilidad de mullido y zoquete y será de tipo normal y lucha según cuenta la revista, la región de Alola le teme bastante hasta el nivel de poner señales advirtiendo de que este Pokémon está cerca porque le encanta abrazar a los entrenadores y la fuerza de sus abrazos le permite romper incluso árboles en dos como habéis visto ya en algún vídeo y el segundo Pokémon que también se ha desvelado, está la Córgoro es Mitishu Kiku estos nombres están en japonés, claramente y es de tipo fantasma yada con una nueva habilidad llamada disfraz y se dice que odia la luz y prefiere albergarse en sitios oscuros por lo que se cubre una sabra para evitar la luz se dice que aquellos que intenten quitarle su sábana serán afectados por una enfermedad esto es un dato curioso así por no sé, porque me lo he encontrado en el revista de la Colocórdico por eso os lo voy a traer para que al menos lo tengáis y tengáis algo de información sobre los nuevos Pokémon que van siendo para Pokémon Sol y Pokémon Luna que bueno, me parece que son 6 Pokémon nuevos y la página oficial, la web oficial ha presentado 4 nuevos Pokémon aparte de los que ya conocíamos si os acordáis en la revista de la Corocórdico también de la semana pasada bueno, del 12 o algo así o del 14 nos presentaron dos nuevos Pokémon que se llaman Minikui y Begear que ya sabéis que Pikachu es el tipo fantasma y el oso de color rosa y negro pues entonces, como ya se nos han presentado pues la web oficial nos ha presentado otros 4 Pokémon más entonces ya son 6 Pokémon nuevos para este nuevo juego Pokémon Sol y Pokémon Luna y así poquito a poquito nos van presentando los Pokémon y dedicándonos que damos dar cuenta ya tenemos 50 que a lo mejor son los últimos nuevos que van a meter os puedo decir que el primero es Whipot es un Pokémon de tipo Bicho Agua que posee una nueva habilidad que se llama Huida la cual te permite huir o ser intercambiado por otro Pokémon si nuestros PS baja más de la mitad esto sobre todo para el competitivo tiene una pinta buenísima esta habilidad es buenísima en el mundo competitivo es buenísima este luego tenemos uno que es Boneswet no sé si lo he pronunciado bien es un Pokémon de tipo planta y sus habilidades bueno, tiene dos habilidades y una es Defensa Hoja y la otra es Despiste que ya las conocíamos luego también nos ha aparecido otro más que es Confi que es de tipo Hada y tiene las dos habilidades de Belo Flor y Primer Auxilio una nueva habilidad que hace que los movimientos curativos tengan prioridad en combate es decir, igual que la habilidad de Talonflame porque todo el mundo la conocemos siempre pongo el mismo ejemplo pero todo el mundo ya le conocemos a Talonflame con su habilidad de Alas Vendaval aprovecha y encima ataca el primero si son del mismo tipo suyo si son del tipo volador pues lo mismo hace este el Confi hace lo mismo si tiene poca vida y se tiene que curar pues se muere de esperar al turno si es el tercero o el cuarto depende si estamos en individuales o en dobles pues directamente será el primero el que le haga su ataque y encima pues se recupera que es una cosa bastante interesante esta nueva habilidad con estas nuevas habilidades el competitivo va a cambiar absolutamente luego a mí el que más me gusta así por así decirlo me gusta este el de las flores que está bien chulo o me gusta Musdale que es el nuevo que es tipo tierra y tiene las habilidades de ritmo propio y firmeza que os lo comento ya sabéis un nivel de la defensa cuando lo alcanzo un ataque sobre todo porque ya sabéis que a mí me encantan me encantan los animales me encantan los perros los gatos y sobre todo los caballos entonces como este se merece más casi un caballo pues me encanta este también igual que me encanta bonita me encantan los rai me encanta se extraican todos esos es que me gustan porque como son del mismo estilo pues me gustan bueno vamos a otro simplemente tengo luego como ya os he dicho los dos que se presentaron en la revista de la Coro Coro son Mikui que es un Pokémon de tipo fantasma y hada y tiene la nueva habilidad de disfraz que hace que no sufra ningún daño del primer ataque que recibe en un combate tras lo cual cambia su aspecto es muy interesante esta habilidad también sobre todo el Pokémon porque es un parecido a Pikachu vamos es Pikachu vamos a decirlo ¿vale? luego tenemos el otro Pokémon que se ha presentado que es Bewear que es de tipo normal y lucha y tiene las habilidades de zoquete y peluche peluche la cual reduce en la mitad el daño recibido por ataques físicos pero duplica es recibido por movimientos de tipo fuego eso es una a lo mejor en el mundo competitivo pero bueno si a lo mejor la mayoría de la gente luego lo saben y para qué sirven las habilidades que solo pelea y ya está pero el que sí que está en el mundo competitivo le puede hacer mucho daño al osito por así decirlo con el ataque de tipo fuego luego al final del vídeo que si queréis lo tendréis en la descripción ¿vale? pues sabéis que no puedo subir vídeos por el copyright entonces al final del vídeo que seguro que habéis visto todos pues nos puedo decir que podemos observar un nuevo modo llamado entrenamiento extremo que nos permitirá incrementar los chips de los Pokémon que hayan alcanzado el nivel 100 este entrenamiento se realizará con la ayuda del personaje Don Extremo que encontraremos en Alola esa es la nueva región aunque para poderlo hacer necesitaremos usar unas chapas una de estas chapas vendrá equipada en el Magiarna del evento ya sabéis que el código QR ya se ha distribuido en Japón y se distribuirá más adelante en el resto del mundo porque os puedo decir y os puedo decir que estos códigos QR aunque yo os ponga el código QR de Magiarna de Japón no lo vais a poder usar porque los códigos QR también tienen el bloqueo regional que tiene Nintendo así que cuando tenga el de Europa o el de América pues os le pondréis ningún problema en cuanto a las funciones en línea el juego utilizará Pokémon Global Link plataforma que dejará de dar soporte a Pokémon X y Rubio Omega Cifro Alpha tras el lanzamiento de Pokémon Sol y Pokémon Luna también se añadirá la nueva función de los torneos amistosos una modalidad de combate que permite a los jugadores organizar sus propios torneos con el reglamento que ellos decidan los torneos amistosos pueden disputarse de dos formas en línea contra jugadores de todo el mundo o de una lista concreta o directamente de forma pública o también en directo con personas que estén a tu alrededor si los encontramos algún día en una expo Japan o lo que sea pues también podemos echar torneos directamente y bueno esto es una mini noticia por así decirlo no es una noticia que me ha alargado de Pokémon Sol y Pokémon Luna de los nuevos personajes así que espero que al menos os haya gustado ya sé lo que tenéis que hacer lo que os digo siempre si tenéis alguna duda de alguno de estos Pokémon y yo os la puedo intentar resolver dejad en los comentarios que os intentaré ayudar como ya sabéis siempre os contesto aunque tal un poco más un poco menos pero siempre os contesto a todos o eso intento así que nada más espero que os haya gustado el vídeo lo que os digo siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego